Muy bien, entonces, esta parte de farmacología general en la asignatura va enfocar sobre todo esto que se llama operacional de medicamentos, que está dentro de las bases de la terapeuta. Después en las siguientes clases, cuando venga el doctor Rojas, van a ver la farmacología de la farmacocinética, van a ver blancos biológicos con otro docente, sistema nervioso autónomo y medio de los locales. Todo esto es farmacología general, o sea, la asignatura tiene este primer bimestre, estos dos primeros meses, esta temática, la segunda, dame la siguiente. Luego viene la farmacología clínica, que son los tres siguientes meses, ya, donde vamos a ver ya enfermedades y tratamiento, problemas cardiovasculares y sub-tratamiento, lo ves, hipertensión arterial, agina de pecho, insuficiencia cardíaca, patología respiratoria, armarronqueal, patología gastrointestinal, recumo gastroesofágico, serapéutica, perfecto, ya, esos son los tres siguientes meses. Ya, y aquí vamos a ver las bases farmacológicas de la terapéutica, porque les digo, el médico que va a tratar algo quiere saber farmacología, la siguiente. Luego viene la última parte, el último trimestre, donde está la farmacología transversal, ¿no? ¿Qué temas tiene esto? El tratamiento del dolor a analgésicos antiinflamatorios, no ven, infecciones y toxicidad. Y además aquí está terapéutica del sistema nervioso central, ansiolíticos, antidepresivos, anticonvulsivas, ya, este es la, el área temática de los tres últimos meses de la asignatura, ¿listo? Estos primeros dos meses nos vamos a centrar en la farmacología general, ¿ya? Y los dos primeros temas que voy a darles ahora es introducción a la farmacología y farmacología dirigida hacia la terapéutica, porque esto es razonada que es permanecerá. Bueno, la general, la transversal, la clínica y la transversal. Es este el, la visión global de la asignatura. La siguiente. La bibliografía, ¿listo? Nos basaron nosotros en, no hay libro oficial, pero sí hay textos de consulta que son los más importantes, y está el Hudson y está el Guzmán Gilman, ¿listo? Las ediciones son la treceava edición, las que están todavía vigentes, ya. Ya van a salir la decimocuarta edición de ambos libros, pero creo que todavía no estamos contando con ello. Pero ediciones de la doceava, onceava, si les han vendido los han estafado, no sirve. Ya, se ven ubicados sus vendedores y devuelvan a leer los libros, no sirve. La treceava, tanto de Guzmán como de Carlson, sí sirve, ya. Hay otros libros de consulta como el Neal, el Washington, hay el Netter, hay el Farmacotech, el Handbook, también sirve. Y este Bademekun que está al centro, es un Bademekun que van a conseguir ustedes, que es el informe para práctica, ¿listo? A eso utilizamos en la parte práctica, sobre todo en el módulo clínico, ¿listo? Y también está el libro del Dr. Jacobs, que es la primera parte, que es donde van a encontrar lo que estamos hablando, lo que vamos a ver en estas clases. La siguiente. Muy bien, entonces, esta unidad, primera unidad, tiene un gran objetivo, que es plantearles a ustedes que en el mundo debe haber lo anterior, el uso nacional de medicamentos, ¿listo? A eso se requiere. Y vamos a ver ahora toda esta temática que tiene que ver con uso nacional de medicamentos. Se ha visto que en el mundo hay una prescripción irracional, es decir, más del 50% de las prescripciones están mal hechas. Preocuparte, ¿no? Porque aquí les enseñamos en las facultades a usar racionalmente medicamentos, pero aparentemente esto no se ha conseguido todavía y es una tarea pendiente. ¿Ya? Entonces vamos a ver un poco de historia, vamos a ver qué haces estudiar la farmacología, vamos a ver qué es el fármaco y su farmacoterapia razonada, y vamos a ver esto, ¿ya? ¿Qué criterios de selección se tiene? ¿Qué metodología utilizamos a la selección de medicamentos? ¿Qué es la farmacoterapia razonada al paciente? Y los principios de la farmacoterapia. Estas dos semanas, esto vamos a desarrollar. La siguiente. Entonces, ¿qué alcance tiene la farmacología? Todo esto, ¿ya? La historia, la química, la ingeniería monocinética, la farmacología clínica, la terapéutica y la toxicología. Así es. Vamos a ver un poco de historia, ¿ya? A un principio, cómo se trataban los primeros habitantes del planeta a través de la observación inteligente, ¿no ves? ¿Qué planta hacía bien para qué cosa, ¿no ves? ¿Vegetales usaban para qué? Así empezó ya la historia de la farmacología, ¿no ves? Bueno, hoy en día se ha llegado a lo que es la farmacología molecular. Hoy en día ya casi todas las drogas se producen de manera sintética. Es un laboratorista, más un farmacólogo, que estudia moléculas orgánicas que tienen principios activos y que se utilizan para tratamiento de edad. Bueno, así bien. Empezó la historia con Majendí, digamos, de la farmacología, donde él habló, le dijo que cada fármaco utilizado debe tener un mecanismo de acción. Y él empezó a tratar de explicar esto. ¿Por qué se utiliza la digital, por ejemplo, para tratar de insuficiencia cardíaca? ¿O por qué la digital tiene efectos cardíacos y trató de encontrar la explicación? Sí, ya. Bernal se centró también en su laboratorio en 1813, más o menos en 1850. Estudió el curare y propuso un mecanismo de acción para este agente. Dijo, este medicamento actuó en la flaca neuromuscular. ¿Listo? Entonces ya empezó a buscarse el mecanismo de acción. No la parte mágica, la parte religiosa. Ya quedó de lado, se empezó a buscar explicaciones típicas, racionales, para ver por qué una sustancia aplicada en el organismo tenía efecto farmacológico. Entonces, estos son los pioneros de la farmacología. ¿Ya? Buchheim, el primer laboratorio en su casa, en el soltar de su casa, hizo un primer laboratorio e hizo farmacología experimentada. Se llevaban animalitos y hacía experimentos. Ya, un discípulo de él, que es este, Schmiedeberg, fue un buen alumno de este Buchheim y lo que hizo es, creó en el instituto, un instituto en Estrasburgo, en Francia actual, Antigua Alemania, donde se enseñaba farmacología a los estudiantes o a los médicos ya que estaban interesados en los fármacos. La siguiente. Finalmente, llegamos a Langley, que le dio un enfoque fisiológico junto con Dale, y finalmente Abel, en más o menos 1891, creó la primera cátedra de farmacología en la Universidad de Michigan. ¿Ya? Este fue reconocido como padre de la farmacología. ¿Listo? Y después, la Segunda Guerra Mundial se la menciona como el impulso para experimentar con todas las drogas posibles, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa situación, para evitar epidemias, para evitar muertes, hasta para producir guerras biológicas, las guerras han servido como un laboratorio de experimentarse fármacos. ¿Ya? La siguiente. Hemos dicho que tiene un alcance histórico, esa es la historia. Vamos a ver qué alcance químico tiene la farmacología. Ustedes han visto que hay una relación estrecha entre estructura química y actividad. ¿Listo? Un fárbaco actúa porque tiene una estructura química y tiene actividad porque actúa sobre un receptor dentro del organismo. Si no, no hubiera efecto. ¿Ya? Entonces, esto se ha visto y se ha visto, además de que manipulando la estructura química, se puede cambiar la actividad farmacológica. ¿Estamos? Entonces, por eso es de que ahora se ha estudiado muy bien, no solamente, digamos, la parte molecular de los receptores farmacológicos, sino que se ha visto que modificando la estructura química de las sustancias, se pueden lograr mecanismos de acción distintos, ¿no ves? Reversibles, irreversibles, se puede cambiar la selectividad por receptores alfa o por receptores beta. Esto lo vamos a ir entendiendo cuando veamos farmacología autonómica. Pero se ha visto de que manipulando la estructura química y conociendo cada vez más los receptores, se puede lograr modificar el efecto farmacológico. ¿Está? La siguiente. Entonces, en el fármaco, la farmacodinamia, ¿a qué se refiere cuando vemos este concepto? Es que hay un mecanismo de acción. Un fármaco tiene efecto cuando tiene un mecanismo de acción. ¿Está? Y hay un sitio de acción. Por ejemplo, si yo te doy un fármaco antihipertensivo, ya actúe según un receptor determinado como el de angiotensina 2, ese es el mecanismo de acción. Él bloquea el receptor de angiotensina 2, ¿no es cierto? Para evitar que haya un fenómeno de producir un aumento de depresión arterial. Si yo te doy un beta bloqueante, estoy bloqueando un receptor beta a nivel cardíaco. Por lo tanto, puedo disminuir la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, puedo disminuir el inotopismo. Por lo tanto, baja la actividad cardíaca. ¿Entienden? Entonces, la farmacogelamia, ¿qué es lo que te explica? Uno, que hay un sitio de acción farmacológica y que hay un receptor y un mecanismo de acción involucrado para obtener un efecto farmacológico. ¿Ya? Que puede ser benérico o puede ser adverso. Pero generalmente buscamos efectos benéficos. ¿Ya? ¿Ya? Y también que a dosis determinadas se obtiene un efecto y a otra dosis puede haber otro efecto. Es decir, que hay una relación entre dosis administrada y efecto buscado y también puede haber no efecto esperado cuando la dosis es menor a la especificada. ¿Entienden? O puede haber toxicidad si la dosis es muy grande. ¿Estamos? Entonces, eso tiene que ver con la farmacogelamia. Esto es un capítulo grande que les voy a explicar a los dos rojas y a la de aquí a dos semanas. ¿Ya? La siguiente. La farmacocinética. La farmacocinética tiene que ver con cómo el fármaco llega al sitio de acción. ¿No ven? Administrado por una vía que permite la absorción. Luego se absorbe y se distribuye el producto de la empresa en línea. Luego de llegar al sitio de acción, este fármaco se metaboliza y se excreta. ¿Listo? Entonces tiene que ver con cuatro procesos. Absorción, distribución, metabolismo y expresión. ¿Listo? La manera siguiente. Metabolismo y expresión. ¿Ya? Ahora, ¿hay factores que pueden alterar esta farmacocinética? Sí, estos factores pueden pederse. Uno, a la característica del fármaco y dos, a las características del receptor o del paciente. ¿No es cierto? ¿Sí? A las características del fármaco por su estructura química, por donde se absorbe, por que ella se administra, por donde se metaboliza y por donde se excreta. Y a la parte del huésped tiene que ver a veces con la edad del paciente, el sexo. Esto puede deberse a si tiene o no tiene insuficiencia cardíaca, si tiene o no tiene insuficiencia plástica o si es portador de alguna enfermedad genética. ¿Listo? Así bien. Muy bien. Ahora, también un alcance de la farmacología es la comprensión de para qué administramos fármacos. Es decir, cuáles son las indicaciones del uso de fármacos. Es justamente para resolver problemas de salud, ¿no es cierto? ¿Vamos? Y en esto tiene que haber una buena comprensión entre el mecanismo de reacción y el efecto farmacológico y la patología que estamos intentando resolver o la patología que estamos tratando. ¿Listo? Ahora, hay contraindicaciones también en casos de insuficiencia hepática o problemas renales. ¿Listo? Hay fármacos que se retiran por vía hepática, hay que evitar utilizarlos si el paciente tiene insuficiencia hepática. Lo mismo pasa con la insuficiencia renal. Si el paciente no tiene problemas renales, el fármaco se elimina por vía renal, hay que darle nomás. No hay problema. Entonces, si hay un problema de insuficiencia renal y el fármaco se elimina por esta vía, mejor evitar darle. O hay que replantear la dosificación. ¿Entienden? Entonces, la dosificación es importante, hay que saber qué dosis utilizar. Y finalmente, ver el régimen de dosificación significa no solamente el tamaño de dosis, sino ver el tiempo de uso también. ¿Listo? Y cada fármaco ya tiene su, especificado su dosis estándar y el tiempo de uso promedio. ¿Listo? No hay que inventar nada. Simplemente uno actúa en función de lo ya establecido. Se modifica y se individualiza cuando hay necesidad de hacerlo. ¿Listo? La siguiente. Muy bien, la prescripción es importante, ¿no? Entonces, una vez que tú has hecho la selección de fármacos, tienes que prescribir. Y esa prescripción tiene que ser clara, libre de errores y legible. ¿Cierto? ¿A quién va dirigida la prescripción? Fíjate, va al paciente. Cuando es ambulatón y a la terapia, va al paciente. Si es hospitalaria, ¿a quién va dirigida? A la licenciada. A la licenciada de enfermería. ¿Estamos? Entonces, ambos tienen que tener una comprensión clara. Ahora, en la prescripción ambulatoria, si bien va dirigida al paciente, ¿quién es el que hace la lectura y la dispensación? El bioquímico farmacéutico. Entonces, no quieres que damos de chance al bioquímico, le quieres sustituir a tu receta. Hoy en día es uno de los problemas principales que enfrentamos en el mundo los médicos. Pero más en Cochabamba, desde ya en Bolivia. ¿Por qué? Porque los farmacéuticos acá tienen la tendencia de vender lo que tienen y no lo que se prescriben. ¿Está? Y basta que tengan una pequeña dificultad de lectura, ellos ya venden lo que tienen, no lo que prefieren. Y ahí viene la sustitución, y ahí viene el error y el tema de por qué no funciona esta terapia. Claro, que no había esto y la farmacéutica me ha dado esta otra cosa. Entonces, para que no suceda esto y el paciente pueda llevarse de la farmacia el medicamento que le prescribiste, tu prescripción tiene que ser clara y de errores. Y también la explicación del uso de fármacos tiene que quedar clarita para decir, ¿vale? Porque no hay peor terapia que aquella que no se inició ni se cumplió. ¿Me entienden? ¿Y saben por qué les digo eso? Porque a ver, revisa el carroncito de velador de tu mamá o de tu papá. A ver, abrido. ¿Qué vas a encontrar? Bueno, fármacos, pues, hay un montón de medicamentos que no se tomaron, ¿no ves? Ahora, ¿por qué no se tomaron? Porque ya dijeron, basta, o ya estoy bien y lo dejan ahí. ¿Lo ves? Y el médico, si no insiste en que debe cumplirse una terapia para que sea exitosa, debe cumplirse un régimen de tratamiento, ¿no ves? Si no, la terapia puede no ser exitosa. ¿Vamos? Entonces, la comprensión a veces tiene mucho que ver, y la explicación tiene mucho que ver con el cumplimiento de la terapia. A eso se refiere, ¿ya? Generalmente utilizamos nombres genéricos, ¿listo? Hay un nombre comercial, hay un nombre genérico, ¿vale? Por ejemplo, ascriptin es el nombre comercial de la aspirina, que es el nombre genérico, ¿vale? En general, en los países subdesarrollados, se recomienda prescribir genéricos, porque son más baratos, ¿estamos? Y los nombres comerciales, como son de marca, son un poquito más caros, ¿estamos? Pero, obviamente, que a veces esto tiene un peligro, porque hay genéricos que son con control, y hay genéricos que son de contrabanda, y que no sabes que contiene, ¿no? Y ese es un peligro que lo van a ver ustedes en su ejercicio, cuando sean profesionales, o abren la parte práctica, cuando vean con sus docentes el peligro que tienen los genéricos, ¿vale? Hay un losartán, pónganse, que viene de un laboratorio boliviano, que cuesta cinco pesos, ¿ya? Genérico. Y hay un losartán hindú, que cuesta uno veinte. ¿No es cierto? Cuando tú dices, ¿son losartán los dos? Entonces, el boliviano genérico, sí, es losartán, porque tiene un control de calidad y está autorizado. El hindú, no. No sabes qué es lo que contiene. ¿Por qué? Porque no tiene control de calidad, ni tiene ningún sello de autorización. Llega de contrabanda. ¿Cuál losartán preferirías prescripto? El genérico que tiene control, no es cierto. Entonces, este es el peligro que tienen que hacer ustedes, y que el paciente también tiene que estar alerta, ¿ya? Pero en general, se recomienda prescribir genéricos. Son de menor costo y son accesibles. Entonces, les digo, esto para explicar un poquito más lo que les acabo de decir. La nomenclatura de los fármacos implica un hombre químico, un genérico y un hombre comercial. ¿No? Por ejemplo, el hombre químico de la aspirina, ¿cuál sería? Ácido acetil salicínico. El genérico, ¿cuál sería? Aspirina. ¿Y el comercial? Aspirin, dolamón, etc. Hay un montón de nombres. La siguiente. ¿Tiene que ver con la toxicología? También el estudio de la farmacología, sí. Los efectos tóxicos se producen, ¿ah? Y cuando se producen, los medicamentos quedan cuestionados. ¿Me entienden? Un medicamento, una vez que sale al mercado, se comercializa, y empieza a producir efectos tóxicos, más allá de los esperados, es un medicamento que puede ser retirado del mercado. O puede ser cada vez menos utilizado. ¿Me entienden? Entonces, hay que estar pendiente de esto, de la toxicidad. ¿Ya? Y hay dos aspectos en la toxicidad, ¿ya? Una toxicología forense que tiene que ver a veces con muertes o patologías que llegan o llevan al paciente a internarse al hospital, sobre todo cuando se utiliza productos químicos. ¿Ya? Y hay una toxicología clínica que tiene que ver con intoxicaciones más que todo medicamentos. Lo que a nosotros nos preocupa es la toxicología producida o la toxicidad producida por medicamentos por un mal uso de fármacos. Por eso este capítulo se llama Prescripción o uso racional. ¿Ya? Así es. Esto es importante, la farmacovigilancia. Todos los médicos estamos obligados a hacer farmacovigilancia. Porque nuestra herramienta principal de tratamiento es la prescripción y el farmacovigilancia. Entonces, tú no solamente tienes que estar pendiente de qué efectos benécticos estás obteniendo a través de la terapia, sino qué toxicidad hay con esa terapia. Y eso significa hacer farmacovigilancia. ¿Listo? Y cuando hay toxicidad inusual, hay que reportarla. Y la reportas en unas hojas especiales a los laboratorios o al Ministerio de Salud. ¿Listo? Muchos fármacos han salido al mercado y se han ido del mercado. Algunos han durado tres años. El rofecoxil era un antiinflamatorio no esteroideo altamente selectivo. En tres años de uso se dieron cuenta que producían infartos fuera rofecoxil. No hay más. O sea que, de ser un medicamento exitoso de un laboratorio famoso, terminó hoy en día enterrado por toxicidad. ¿Entienden? ¿Quiénes reportan la toxicidad? Los usuarios, los médicos, nosotros. ¿Estamos? Entonces, la farmacovigilancia es una obligación que tienen todos de realizar en su ejercicio profesional. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa toxicidad? Es decir, efectos adversos también tienen que ver con interacciones farmacológicas. Es decir, si hay terapias paralelas, ves que un medicamento no perjudique o no produce toxicidad por el otro medicamento. Eso se debe de interacción farmacológica. Hay un dicho, una frase que es verdadera en farmacología que es que ningún fármaco está exento de efectos tóxicos. Todos tienen efectos tóxicos. ¿Ya? Este efecto tóxico puede ser dosis dependientes y puede depender también del tiempo de uso. ¿Entienden? Por eso que hay que saber muy bien y conocer al fármaco para ser utilizado racionalmente. ¿Ya? Eso se indica prescripción racional. Y obviamente las terapias que son no múltiples sino son racionales son más exitosas que las terapéuticas que implican una polifarmacia que implican uso de muchos medicamentos porque ahí sí hay problemas de toxicidad. Si no es por uno es por el otro. ¿Entienden? Entonces, la prescripción racional a veces indica no utilizar demasiado fármaco simultáneamente sino utilizar los más importantes aunque sea simultáneamente. ¿Ya? Entonces, los efectos ocultales son predecibles también están advertidos ahí en la información que tiene cada droga pero nosotros tenemos que poner en la balanza el riesgo y el beneficio. Si un paciente necesita un medicamento y ese medicamento puede ser náusea y vómitos de arrea hay que poner en la balanza si es necesario utilizar ese medicamento a pesar de que produzca náusea el vómitos de arrea ¿me entienden? Entonces, si el paciente está descompensado y necesita yo le doy nomás. No me interesa mucho la náusea, el vómitos y la diárea. Me interesa equilibrar y compensar a ese paciente. Entonces, me inclino por su uso. ¿Me entienden? Solo en algunos casos cuando la toxicidad es muy severa puedes poner en la balanza y elegir otro fármaco o cambiar la terapia. Así bien. También hay que tener cuidado con las reacciones alérgicas. Hay que ver que, felizmente, este problema no es muy frecuente pero puede haber. Hay que estar atento. Las alteraciones de la coagulación también que puede producir una terapia. Hay fármacos que son muy nefrotóxicos y hematotóxicos. Hay que tener cuidado con pacientes que tienen problemas a nivel hepático y renal. Y también esto, en las embarazadas utilizar fármacos a veces es de muy alto riesgo. Sobre todo en el primer trimestre puede haber efectos terapogénicos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Todo eso implica fármacos y la ansiedad. La siguiente. También la toxicidad que puede tener a nivel del sistema nervioso central puede haber deterioro de la memoria, disminución de reflejos, somnolencia, eso también hay que evaluar. ¿No es cierto? Y hay fármacos que tienen tendencia a producir dependencia y tolerancia. Sobre todo los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central como barbitúricos, como los sedantes hipnóticos, como las anfetaminas, como los analgésicos opiores. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Les digo, tengo algún colega que es adicto al propoxifeno. Colega mío que es adicto al propoxifeno. Venía con el nombre de Closidola antiguamente. Ahora ya no, ya no. El Closidol ya es para el marco de ese cicataminopeno. Pero el Closidol antiguo que es el propoxifeno es un analgésico que es altamente adictivo. Ya. Otros también en cirugía y ociocibuja utilizábamos como analgésia postoperatoria el propoxifeno. Y es interesante ver que el paciente a veces preguntaba, doctor, ayer se me fue el dolor, pero interesante, después me he sentido bien. qué cosita me ha dado doctor, no, para que me compre. Agua destilada. Para que ustedes cuentan cómo es el uso de fármacos. Hay fármacos que he utilizado por corto tiempo cuando tienen problemas. Pero hay fármacos que cuando utilizan por mucho tiempo pueden ocasionar esto. Dependencia. Vamos. Y hay una serie de fármacos que ustedes no conocen. Este lo conocen de memoria, ¿no? A ver. La semana médica ustedes en el año pasado me hizo un papelón, ¿no? ¿No es cierto? Ahí está. Pero también las anfetaminas y los litúricos y los sedantes. ¿Ya? Otra cosa que implica la farmacopilización es ver el potencial carcinogénico que pueden tener algunos fármacos. ¿Ya? Y también hay algunas efectos secundarios que pueden ocasionar disturbios serios que pueden llevar al paciente a una terapia intensiva. ¿Ya esto? Por alteraciones genéticas de la gente. O sea, respuestas inusuales. ¿Estamos? Ya como un síndrome de una alergia o un shock anafilágico producido por un fármaco que normalmente en el 99% de la población no produce más que efecto benéfico. Entonces es una reacción atípica que puede llevar al paciente a una situación así. Entonces, la farmacología implica estudiar fármacos que son utilizados para prevenir tratados o diagnosticar enfermedades. Ese es el consejo de la cimierta. Fíjate, el 90% de la intervención médica implica uso de fármacos. ¿No ves? Y el 10% que implica otro tipo de terapias paralelas a la farmacológica. ¿No ves? Que puede ser dietoterapia, psicofedagia, etc. Entonces, hay una trilogía que se establece entre médico, paciente y fármacos. ¿Entienden? O sea, estos tres son los actores principales de lo que se llama actomédico. La siguiente. Fíjate, el paciente recibe información del médico que le prescribe fármacos que tiene que tomar y tiene un efecto al menos sistémico. ¿No es cierto? Pero por detrás hay una industria farmacéutica que mueve muchos millones de dólares y laboratorios de investigación que están buscando nuevas moléculas. ¿No es cierto? Este es un poco un cuadro gráfico que refleja o te explica lo complicado que es el actomédico. ¿Quiénes están detrás de todo esto y alrededor de todo esto? La siguiente. ¿El fármaco? La siguiente. Tiene un origen, ¿no es cierto? Realmente, este es un poco histórico el origen animal, vegetal, mineral. La mayor parte es de hecho que actualmente son colocados en laboratorio. ¿Estamos? La siguiente. La nomenclatura es el nombre químico, el genérico y el comercial. Ya les he explicado. La siguiente. La siguiente. Muy bien. Ahora, el nombre comercial, les digo, a veces un medicamento cuando es investigado y patentado por un laboratorio tiene una patente. Esta patente puede durar hasta 20 años. Y yo patento, por ejemplo, un laboratorio patentó la cetaminofeno como genérico y tuvo la patente durante 20 años y solo ese fármaco comercializaba la cetaminofeno y le puso un nombre comercial X. Fácil de recordar. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, a veces es más conocido un fármaco por su nombre comercial que por su nombre genérico. ¿Estamos? Entonces, cuando uno preguntaba qué era, el poco que el laboratorio escondía el nombre genérico. Pero ahora hay una obligación. Todos los laboratorios tienen que tener, además del nombre comercial, absolutamente todos el nombre genérico debajo. ¿Estamos? Para que sepas qué es, ¿no? Le pongo Revitex y te pongo Alercet. Revitex es cetiricina y la Alercet es también cetiricina. ¿Listo? Entonces, cuando vas a prescribir, puedes prescribir cetiricina, pero le van a vender o Revitex o Alercet, pero son los mismos. ¿Estamos? Entonces, a eso se refiere el nombre comercial, un nombre corto, fácil de recordar y a veces cuando hay dificultad de reconocer o prescribir nombres comerciales, prescribes el genérico y automáticamente el que dispensa vende el fármaco, aunque sea como otro nombre comercial, pero que tenga el principio. Ya, así ya. Y este es un nombre, un fármaco histórico, Este laboratorio patentó el Tagamed, y el Tagamed era la simetilina, un fármaco viejo que ya no se utiliza, ¿no? Pero era simetilina. Otro fármaco, otro laboratorio, perdón, patentó el Abastim que es el Bebasizumab, ¿no es cierto? Pero el nombre genérico es Bebasizumab y tiene muchos nombres comerciales actuales. Así que, ya. Ahora, es importante comprender qué es un fármaco esencial, ¿ya? Cada país tiene un listado de fármacos de cual no es su patología que va de un listón. Y se reúnen los expertos de cada país y hacen un listado de estos medicamentos y lo ponen en un libro, ¿no es cierto? Es un baramecum oficial o nacional, ¿ya? Y este es un baramecum que contiene medicamentos esenciales, ¿ya? Generalmente son genéricos y ¿cuáles son los requisitos para que un fármaco entre en este listado de genéricos? Que sea eficaz, que sea seguro, que sea adecuado para usarlo clínica o clínicamente y que tenga menor costo, ¿entienden? O sea, aquí hay criterios de selección de fármacos como eficacia, seguridad, conveniencia y costo, ¿entienden? Ya, esos son los criterios que se utilizan. ¿Está? La siguiente. Una de las cosas que vamos a ver en prácticas de tiempo es medicamento personal, es un parmacopero. Es decir, el medicamento que tú eliges o la prescripción que tú eliges para tratar un enfermedad después de haber hecho el proceso de diagnóstico, pero individualizando tu terapia, eso se llama parmacopero, ¿ya? Es el parroco seleccionado por un médico, grupo de médicos, instituciones para tratar una condición parmacopero. ¿Listo? Y a veces no, como dice parmacopero, ¿qué piensas tú que es un solo parmacopero? No, el parmacopero es un conjunto o una terapia que implica uno o varios parmacos, ¿ya? Ese es tu parmacopero. La siguiente. Vamos a ver el ciclo vital del medicamento. como todo nace, que se gesta, nace, después el dejece y se muere, ¿no es cierto? El medicamento también sigue este mismo ciclo vital, ¿ya? Hay la gestación, hay un nacimiento, hay un crecimiento igual a veces, hay una dejecimiento y la muerte. Vamos a explicarles esto rápidamente. La siguiente. Ya. La gestación es, hay moléculas orgánicas que tienen cierto efecto parmacológico, pero esto hay que investigarlo, ¿no es cierto? Los nuevos laboratorios se ponen en campaña y hacen investigación básica, esta investigación básica es in vitro, a veces, luego hacen una investigación aplicada en animales y de repente hacen incendios clínicos y llevan al uso de humanos. ¿Listo? Eso se llama gestación. La siguiente. Hay tres fases y algunas, algunos tienen que cumplir cuatro fases. La fase uno implica ver si esta molécula es segura y actúa. ¿Dónde se prueba? En voluntarios. Ya. Generalmente, son poblaciones carcelarias. A mi sueldo le querían meter, a mi sueldo le querían meter en ese tipo y no quieren. Pero, son voluntarios que se ofrecen para ver si estos fármacos, estas moléculas en investigación son seguras. ¿Ya? Luego, en la fase dos, el fármaco ya es utilizado en pequeñas poblaciones, pero que ya padecen la enfermedad que están tratando. ¿Estamos? Y la fase tres es ya, se utiliza a gran escala en grandes poblaciones para comprobar la eficacia, es decir, si el fármaco realmente tiene el efecto de ser benéfico para esa condición patológica. ¿Listo? Luego, se hace su monografía y puede entrar a buscar la patria. Algunos medicamentos pueden llegar a una fase cuatro donde se hacen estudios poblacionales mayores, en periodos mayores de tiempo, para demostrar seguridad y eficacia. ¿Listo? Fíjate, más o menos se requieren cuarenta, sesenta ensayos créditos para entrar al mercado. O sea, para que un medicamento pase de la investigación a ser utilizado en población. previa aprobación de instituciones o instancias como la FDA o la institución europea de autorización de medicamentos. La siguiente. Mira, fase uno, fase dos, fase tres y el otro fase cuatro. ¿No ven? Pero aquí pasa esta barrera que se llama la aprobación y la autorización de la patria. Esa es la gestación y aquí es la siguiente. La siguiente. ¿Cuándo un fármaco nace? Un fármaco nace cuando adquiere la patemia. Es decir, se registra y adquiere la patemia. Este es un poco el certificado de nacimiento del parámetro. ¿Listo? ¿Ya? ¿Qué significa nacer? Significa que ese compuesto está aprobado por instancias que autorizan su uso en pacientes. Esto no es fácil, ¿Ah? O sea, hay laboratorios que trabajan más de 20 años para lograr aprobar una molécula. A veces que, ¿No? De cada mil compuestos creo que uno entra al bancado y mil se quedan estacionados ahí porque no cumplen con los requisitos de ser eficaces y ser seguros. Ese es el tema. ¿Ya? Entonces, el nacimiento es la ceremonia del bautismo. ¿Ya? ¿Y cómo se celebra esto? Con, ¿No ven? Un marketing especial, a los médicos se los invita, se les dice aquí está una nueva molécula para tratar una afección que ustedes la conocen y que es mucho mejor que las otras porque así tiene que demostrarse. ¿Listo? Y obviamente hay un marketing impresionante como son muchos millones de dólares involucrados o millones de euros involucrados en el nacimiento de una molécula tiene que ser recuperada rápidamente. ¿No ven? Entonces, el marketing tiene esa función. Llaman a médicos, les presentan el fármaco, financian congresos, pagan viajes de expertos a un lado al otro para que se les funda la información y de repente aparece, ¿no es cierto? Dice, la levofloxacina es mejor que las otras floxacinas que están circulando en el mercado. Un ejemplo. Entonces, si esto va a acompañar de un marketing, rápidamente los médicos, instintivamente los médicos, ¿no ven? Que no tienen mucha formación en farmacología como varios de acá, empiezan a prescribir levofloxacina para infecciones comunes. ¿No ven? Aparece una visitadora médica con minifalda, muy graciosita, y te dice, doctor, sí, olvídese de las infecciones. Olvídese. Ya no, piramina, aguanto nada. Le voy a presentar este aparatito que se llama cápsula y que contiene una potente droga que mata todo, doctor. Mata todo, absolutamente todo. Entonces, no pierda tiempo, dele. Y el médico instintivo, ¿no ven? Medio erroso, instintivo, empieza a prescribir ese fármaco. Con realidad, ese fármaco ha sido diseñado para tratar infecciones resistentes a antimicrobianos convencionales. ¿Entiendes? No es para utilizar en cualquier patología, es solamente para algunas patologías. Yo me imagino que ustedes han ido al seguro universitario y muchos de ustedes han salido ya con debo-procesina como receta para tratar una amigdalina. Eso le llama uso irracional. Bueno, la mayor parte de la amigdalina son virales. No ven, no necesitan tratamiento antihistorial. ¿No es cierto? Y si necesitaran la amoxicina es suficiente, ¿no es cierto? ¿Por qué la levo cosa así? Una buena pregunta. ¿No ven? Porque hay, y además la vinifada, la visitadora me dijo, ¿no ven? De que había ingresado. Entonces, es el marketing. ¿Vistó? Ahora, fíjate, la protección de la patente normalmente dura 20 años. Es una especie de derecho propietario que tiene el laboratorio que investigó este fármaco. ¿No ven? Eso es mío y cuesta caro. ¿No ven? Entonces, 20 años solo el laboratorio puede comercializar. ¿No ven? Y esta patente se registra en una oficina de patentes y después de este tiempo ya empieza a liberarse la patente para que otros laboratorios la produzcan y se vuelvan una droga de uso masiva. ¿No entienden? La siguiente. ¿Cómo crece y madura un fármaco? Nació, le hicieron el marketing, no era el artículo. La pata de la visitadora se va cortando, ¿no es cierto? Empieza a visitar a todo el mundo y es el periodo donde el laboratorio se recupera, digamos, económicamente porque el fármaco se vende y se utiliza masivamente. ¿Listo? A los laboratorios no les interesa el uso racional, les interesa que se venda. ¿A quién les interesa el uso racional? A nosotros los médicos. ¿Por qué? Porque el fármaco es una herramienta poderosa para tratar enfermedades, no para tratar infecciones o problemas manales, problemas chiquitos. Es una herramienta para tratar problemas en serio, ¿no es cierto? De una manera racional y de una manera individualizada. Pero de una manera racional, ese es el objetivo. ¿Está? Entonces, este es el crecimiento del fármaco cuando ya entra en los badinicus y entra en los programas de asistencia de los ministerios y de los servicios de salud, donde ya entra en la lista de medicamentos esenciales, ¿no es cierto? Ya pueden ser utilizados y recomendados para patologías determinadas, etcétera, etcétera. Ese es el crecimiento de la madrencia. Y cuando hay estudios clínicos de farmacovigilancia que respaldan el uso de este fármaco. Eso significa que es el malo. ¿Bien? La siguiente. ¿Cuándo envejece? Cuando uno la patente expía y a todo el mundo lo fabrica y el médico trabaja de costo, ¿no es cierto? Y cada vez se utiliza menos. ¿No es cierto? Que han generado nuevas moléculas y ese fármaco ya no es tan eficaz como los nuevos que están saliendo. Entonces significa envejecer. ¿Listo? Finalmente, la siguiente. Muy bien, a veces se clonan y empiezan a destruirse entre ellos. La siguiente. Es decir, la competitividad a veces es muy dañina y empiezan a clonarse y empiezan a desmedecerse los laboratorios entre sí. Y finalmente viene la muerte. Cuando el medicamento es retirado del mercado su producción es discontinuante. ¿No ven? Ejemplo, el Robert Coxie duró 3 o 4 años y después se murió porque se notó que en la farmacodigilancia había mucho efecto adverso. ¿No ven? Lo mismo con una estatina. Creo que es la serivastatina que producía muchos eventos cardiovascular y que se fue a los 3 años después de haberse comercializado. Después de haberse investigado durante mucho tiempo. Después de haber invertido mucho dinero. ¿No ven? No mucho. ¿Por qué? Porque es un fármaco inseguro. ¿No? Poco eficaz e inseguro. ¿Listo? Entonces, y además el fármaco muere cuando salen otros que son mejores que él. ¿Entienden? Entonces, ese es el certificado de reconocimiento. Así es. Muy bien. Entonces, es el ciclo vital, ¿no? Gestación, nacimiento, crecimiento, noves, envejecimiento y noves. Así es. Entonces, el uso de esto está demostrado. ¿Estás elegido? Actualmente, fíjate, actualmente, ¿qué información se expresa? El uso irracional de fármaco es un problema muy grave en el mundo. Pese a que se forman a los médicos en universidades y en las cátedras de farmacología hacemos énfasis en que hay que hacer racionalmente, en el ejercicio de la profesión y en la práctica hay un uso irracional de fármaco. Y tienen que ver, fíjate, 200.000 muertes por año, hay 9 millones de hospitalizaciones y hay un gasto enorme por un mal uso de fármacos. Y fíjate, es la tercera causa de muerte en el uso irracional después del cáncer y problemas radiocionales. O sea que, si no hacemos un uso irracional estamos contribuyendo a aumentar las cifras de morgue y mortalidad. Lo siguiente. ¿Listo? Fíjate, dice, más del 50% de las prescripciones se lo hace de manera inadecuada. Preocupante, ¿no es? ¿Qué está pasando? Vamos a ver la siguiente. Entonces, ¿quiénes están involucrados en este uso irracional? Fíjate, prescriptor, el médico, dispensador, el bioquímico, el fabricante que manda marketing. A ver, hasta en un partido de fútbol te ponen tres spots publicitarios de un fármaco o de un medicamento para el dolor de la inflamación. O ser tal para el dolor de panza, no sé, no, ve, revisión por cabo y te vas a dar cuenta. Eso significa uso irracional, promover el uso irracional. ¿Listo? El comunicador, el que hace marketing, el que viene y dice, oiga, doctor, si la clina de zinc es lo mejor, el mejorante, el que había, bueno, había un 20 médicos ahí, yo estaba ahí atrás y la doctora también estaba atrás. Levantamos la mano y decimos, señorita, ¿usted sabe lo que está hablando? Sí, la clina de zinc es un fármaco que se utiliza públicamente cuando hay infecciones por anaerobio que son muy complicadas de tratar y además es un fármaco peligroso porque está involucrado con un síndrome que se produce polipistóxica y no se puede utilizar como usted dice. Bueno, esa fue la última vez que nos invitaron a la presentación de un fármaco. Entonces, no invitan a los profesores de farmacología, invitan a otros, bueno, los que se sientan ahí y están mirando más qué hay para comer de lo que se está diciendo. El usuario final, el paciente, ojo, el paciente, no es ningún hermanito de la calidad, el paciente es complicado. Si no lo convenciste de que tome, no toma y te viene a reclamar después de otro, no me echa nada de su tratamiento. Obviamente, si no ha tomado, ¿cómo te va a hacer algo? No te creyó. O le dijiste que tome una cada 12 horas y le dice, ¿por qué te voy a tomar? Me tomaré mejor una cada 4 horas y hay toxicidad. O va y se compra una cápsula, fíjate, se compra un paracetamol, se compra una mucicilina y se compra un polvito de bicarbonato para que sí le haga daño al estómago. ¿Qué va a hacer con una cápsula de cada cosa y un sobrecito de bicarbonato? ¿Se puede tratar una enfermedad así? No, no, ¿eh? En Bolivia es el único país donde se venden las cosas a granel, unita, dositas, ¿eh? En ningún país del mundo se vende así. Tú vas a comprar en cualquier farmacia de afuera y te venden la caja, no te venden de uno. ¿Qué quiere, señor? Sí, quiero omeprazol, muy bien, tiene la caja de 20 cápsulas. Lo mínimo que te venden son 20, no hay un hito. ¿Entienden? Y eso es lo que pasa en Bolivia. Por eso los tratamientos a veces son un chiste, ¿no? porque el paciente va, es hipertenso recién diagnóstico y va, se compra un losaltán y una furosemina que es un diurético y cree que con eso va a mejorar. Entonces, tiene que ver con el usuario final. O con que tu papá que ha dejado a ver, fíjate, abrí su velador esta noche, que hay 10 amoxicilinas, 10 ciprofloxacinas, hay dos losaltanes, hay cuatro acetaminophenes, ¿por qué no tomó? Porque no puso. A veces el usuario final es el responsable de que la terapia no funcione.